Muy bien, continuamos en agritotal.com. En esta oportunidad nos visita José Luis Espert, él es economista. Bueno, José Luis, venimos en un verano bastante movido desde el punto de vista político-institucional. Ayer fue aniversario de un mes de la muerte del fiscal Nisman. Vos me comentaste que fuiste a la marcha. ¿Qué impresión te dio o cómo lo viviste? Fue conmovedor, te diría. Admito que la lluvia torrencial le dio un toque épico, que a lo mejor un día soleado no lo hubiera tenido, pero la multitud que marchaba con la sensación de estar muy compungida por lo que le estaba ocurriendo a la República, la verdad que impactó. Yo marché porque creo que Nisman se merecía un homenaje de la gente. Creo que él muere sin duda como consecuencia de la investigación que estaba haciendo mejor dicho. Muere por la denuncia que hizo apuntando a la presidenta como la principal encubridora de un acto genocida que ocurrió en Argentina, como fue la voladura de la embajada de Israel y AMIA. El segundo motivo por el cual marché es más personal, pero probablemente más cercano a la sensación de la gente, no de los fiscales. Los fiscales claramente marcharon por la memoria de Nisman. Creo que la gente marchó por ese motivo, pero por otro motivo. Yo marché para manifestar también mi hartazgo de estar gobernado por un grupo de impresentables como es el kirchnerismo y encima tener que aguantar que a uno le saquen la mitad del año de trabajo con impuestos y no le devuelvan un peso de esos impuestos que paga porque se lo roban. Se lo roban porque se lo roban, uno ya hay causas abiertas por todos lados, enriquecimiento ilícito, pero además se lo roban porque no tenés seguridad, no tenés las calles son amugres, las rutas tantos arrotas, ni hablar por el campo, digamos, no lo que son los caminos rurales. Y encima tener que aguantar la permanente sospecha de estar en estado de sedición en la sociedad, el complot, que es el golpismo. También, viste, marché porque quiero vivir en un país donde se pueda disentir sin que por opinar distinto, viste, te caigan las denuncias de golpes. Mira, yo me tuve que aguantar la primera gran denuncia de complot en el 2004 de parte de Néstor Kirchner y Alberto Fernández. A mí, a López Murphy, y a Jorge Ávila y que había otro más, no me acuerdo quién ahora, que nos denunciaron por pertenecer a un complot destituyente. Simplemente porque opinábamos distinto. Fue la primera denuncia de complot que hubo. Y desde ahí se han sucedido infinidad de denuncias de complot, que hoy ya nadie les cree porque este es un gobierno de payasos directamente. Pero la verdad que también marché por eso. Bien, en este contexto todo termina pegando en la economía, o sea, el humor de la gente termina pegando en la economía. ¿Cómo es la situación económica actual? ¿Se percibe una cierta desaceleración de la inflación? ¿Crees que esto se mantiene, no se mantiene? ¿Por qué? Mirá, en 2015 va a tener una caída de la actividad económica otra vez como en 2014, va a ser recesivo. En 2014 la economía te cayó en promedio 2,2%. En 2015 yo creo que va a estar cayendo más la economía entre 3 y 4%. Vamos a tener menos inflación, no por la mayor recesión, sino porque el gobierno está haciendo una política monetaria muy contractiva. Está absorbiendo muchos pesos, colocando deuda. Está financiando con deuda que es problema para el mañana, no problema para hoy. Pero el problema de hoy lo está solucionando bajando la cantidad de pesos que circulan colocando deuda. Yo creo que la inflación este año en lugar de ser casi 40 como la del año pasado va a estar cerca de 30, 35%. Desde el punto de vista de la perspectiva quizás devaluatoria, el hombre de campo este año guardó parte de la cosecha porque los pesos no le interesan para tenerlos como moneda corriente, como moneda de ahorro. ¿Qué esperás? Mirá, reconozco, no soy especialista en el mercado de granos. Tengo hoy día el mercado de granos por lo que sale del UAS de Beluzda, por lo que dicen especialistas. Yo diría, en términos de monedas, me parece que el dólar en el mundo va a estar fuerte. Nunca el dólar fuerte en el mundo es una buena noticia para los commodities agropecuarios. Así que me parece que vamos a tener un escenario de commodities agropecuarios parecido al actual, débiles comparados con lo que tuvimos en el 2013 y la primera parte de 2014. Así que si es por el lado de los precios de los granos, particularmente ahora que viene la gruesa, me parece que los precios van a salir débiles como hoy. No creo que guardando la cosecha. A ver, el productor siempre guarda algo, no es que vende todo, siempre tiene una política de guardar parte y vender otra. Entonces mis opiniones van a ser respecto de esa política que ya supone que el productor guarda. Yo lo que diría, a lo mejor sería conveniente guardar menos de lo que se guarda habitualmente por dos razones, porque creo que los commodities van a estar flojos y porque el gobierno va a devaluar muy poco de acá las elecciones y si sigue bancándose la recesión lo va a lograr. Ergo, el escenario de los precios en dólares y después transformado a peso no es muy bueno para el productor. Ahora, con esto lo que estoy diciendo, a lo mejor conviene vender un poco más de lo habitual. Ahora, ¿vender para hacer qué? Yo diría, si uno pudiera comprar dólar ahorro, que todavía el gobierno mantiene esa ventanilla abierta, habría que comprar dólar ahorro, porque el gobierno que viene va a tener que devaluar mucho más de lo que viene devaluando en este final del ciclo kirchnerista. Y algunos bonos dólar link, algunas acciones en la bolsa, creo que son un mejor resguardo para el productor que quedarse con el grano como lo ha hecho habitualmente. Mejor convendría vender un poquito más, digamos. No mucho más, pero algo más. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. Por nada. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis.